ya no baila mil bits origami personalizado la pregunta baile citó sale su baile citó como en los viejos tiempos y se ha puesto a ver 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 él en gracias por eso se ve en la casa como en los viejos tiempos su baile citó lo que pasa es que estamos con los liquidez desactivado vamos a volver a activar el próximo año de todo queda fijo dicho de todas maneras mi quien lo que pasa es que por el momento no me encuentro muy apta como para hacer los liquidez también está bien pero se puede agrandar acá disculpa yo feliz tú sabes yo feliz pero por el momento si los nidens andan desactivados discúlpenme chicos el próximo año vuelve muchas gracias por la raid las le dije no se preocupen que el próximo año vuelvo con fuerza vengo con subito con fe con fe andisito con fe gracias mi quien un bechito este un bechote un bechote y a tu a tu gente también un saludo ese arbolito de queda a ver chicos subito no 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 acepta bailes subito no te emociones hablando mierda caigan van a hablar mierda a ver hablando mierda me gusta su título hablando